Saludos amigos, aquí les traigo un video Este es un 2013 Toyota Avalon Limited 2013 Toyota Avalon Limited Cómo encontrar Más bien, cómo Encontrar estos datos Verá que es muy importante El speedómetro digital La velocidad digital Cómo encontrarla Vamos a buscar con este botón De acuerdo Con este botón vamos a ir apretando Y ahí vamos a ir moviéndolo hasta que Encuentremos el speedómetro Digital De acuerdo, nos vamos Como ahí está la distancia De cuánto se ha recorrido Como ven ahí está La gasolina, cuánto gasta por 2.5 Lo que tiene Y Aquí tenemos que encontrar Ahí está Verá Ahí está La velocidad digital Simplemente hay que encontrarlo En ejemplo Ahora voy a manejar un poquito Voy hacia delante Bueno Le voy a mostrar Tiene que mostrarme la velocidad Verá Ahí está Ahora digital Y pues aquí También podemos leer Las millas Y adentro Las millas son los números blancos Adentro Los números son Los pequeñitos Son kilómetros Por hora Por si está en México En otra ciudad Que se use kilómetros Pues hay que guiarse En la parte de adentro Bueno Espero que les sirva este video Nos vemos en otro Hasta la próxima ¡Gracias!